Hola chicas y chicos, yo soy Mariana Zamora y esto es Mariana Zamed. Quiero comenzar este video con lo más obvio y evidente, y es que sí, me pinté el cabello. Me lo había pintado más rosa, un poco más fuerte, pero pues ya saben, con las lavadas y bueno, con los baños más bien. Y pues se va decolorando y entonces pues así ha quedado, pero pues me gusta, me gusta como se ve, me gusta como se ve. De todos modos me lo voy a volver a pintar para que sea otra vez más rosita mexicano, ya lo estarán viendo. Ahora sí, como vieron en el título del video, vamos a comenzar con el video propiamente y esta ocasión les voy a estar comentando, les voy a estar platicando de la agenda que yo estuve llevando en la universidad, la agenda que yo utilicé para organizar mi vida, porque no solamente me servía para la escuela, sino también para mi vida y para los hábitos que quería tener, las actividades que llevaba, como de que el ejercicio o de que alguna actividad recreativa, como tal vez yo, por ejemplo, que iba a coro y cantaba, pues eso, ¿no? Entonces, pues sí, esta se las presento, es esta. Está muy, muy maltratada, ya está muy, este, pues ya está viejita, ya no la ocupo, ya la renoveo, bueno, ya la voy a renovar, pero pues es esta y, pues sí, o sea, como ven, es una libretita muy pequeña y le di mucho, mucho, hasta aquí, hasta aquí está el masking que le puse porque ya se había roto y dije, no, me tiene que durar y le puse el masking, bueno, no es masking, es cinta canela más bien, entonces aquí está. El punto es que lo pegué de tan roto que ya estaba, es que tiene como un plástico protector. Bueno, ya, vamos a pasar a mi escritorio y se los voy a enseñar más, más detalladamente y lo van a ver, lo van a poder ver muy, muy bien. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a mi escritorio. En realidad no hay muchas cosas interesantes, pero pues si ustedes gustan, les puedo hacer un tour por mi escritorio y tal vez por Instagram o aquí, pero pues ustedes deciden, ustedes deciden. Ok, entonces empezamos, aquí está mi agenda, pues esta es una foto mía con mi familia, estamos chiquitos, pero como es de papel, sí son muy feos, pegué una estampita, esta es otra estampita y pues les decía, esta agenda la compré en Miniso, no sé, ven que como que en Miniso hay como que vuelven a surtir, pero solamente de algunas cosas, entonces no sabría si otra vez tienen. Aquí hay otra estampita y tiene este plástico que lo cubre súper bien. Me encantó este plástico porque tiene como bolsitas, o sea, ven, ven, ven. Voy a enseñar esta de atrás. Aquí hay una bolsita, acá hay otra bolsita y acá adelante hay otra bolsita. Y aquí hay más bolsitas, entonces súper bien para guardar todos los papeles que gustes. Así es como se ve en la primera hoja. No me descalificaciones, oh my god, qué oso. Bueno, no quiero eso, pero pues son privadas. Puse mi horario. Este horario no es el que te da la universidad, yo lo organice así porque el de la universidad está como horizontal y no me ubico yo con ese, me ubico más así como a lo vertical y pues ya, lo puse. Y no solamente, si ustedes ven, no solamente poní, bueno, puse las horas de las clases, sino también de mis actividades como recreativas. Como pueden ver aquí tuve, tenía tutoría. Aquí está la ruta del Pumabus, el autobús que va por mi universidad y te lleva a muchos lados. Ah, y esto es súper importante. Esto me lo recomendó mi tutora hacer para que no te estresaras tanto o no tan indebidamente. Pero se los haré en otro video, los contaré en otro video. Ahora sí. Esta agenda no la tengo desde que inicié la universidad. Esta agenda yo la compré desde que inicié mi sexto año de preparatoria. O bueno, el último año de preparatoria, que sería como tercero para algunos. Y empecé a utilizar desde ahí, pero no era tan buena. O sea, como que fui perfeccionando mi uso. Ya cuando entré a la universidad ya muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pero bueno, sigamos. Ya los acerqué un poco más para que podamos observar mejor de qué se trata. Primero voy a mencionar que yo estoy utilizando, bueno, utilicé mi agenda con el formato de, pues, bueno, no el formato, pero la elegí mensual, pues, ¿no? Va por mes. No es por semana ni por día. Porque pues hay agendas que son semanales, hay agendas que son por día y demás. Entonces, yo la elegí así mensual. Como pueden ver, no traía nada. Miren, estas hojas que casi no utilicé ya al final. Aquí se ve perfectamente que nada más trae impreso estas divisiones de cada día y, pues, este recuadro. O sea, no trae más. Está muy minimalista, no sé. Muy sencilla. Está muy bien hecha para aquellos y aquellas que quieren como personalizarla. Y, pues, yo sé que no la personalicé muy, muy, muy chido, pero, pues, no soy como study grammar ni nada de esas personas que les encanta y lo hacen muy bien. Lo hacen muy bien. Entonces, pues, no. No soy así, pero lo importante es echarle esfuerzo, ¿no? Y que te sirva, ¿no? A mí me servía muy bien. Entonces, eso es lo importante. Ahora, la otra cosa que les quiero mencionar es que yo utilicé un código de colores. Para cada materia elegí un color. Y ya con ese color yo iba escribiendo como las tareas o lo que me iban asignando en el día... En el libro. En el día en el que me lo asignaban. Por ejemplo, aquí es libro, ¿no? A ver, vamos a acercar. Aquí es libro. Ah, pues, que tenía que... No sé, ya no sé, ya no recuerdo. Que tenía que leer, ¿no? Tal vez. Ah, ¿y de qué colores? Ah, pues, rosa. Ah, entonces significa que es para biología. Otra cosa que les quería mencionar es que yo no iba poniendo... Yo no ponía muchas especificaciones aquí de las tareas. Solamente ponía palabras clave. Pasando ya a la parte donde ya... Donde ya inicia mi carrera. Yo ya utilizaba el temario. O bueno, como este plan de estudios que les mencionaba en uno de mis videos. O varios de mis videos. Y entonces ya era más fácil para mí ya no poner solamente letras o palabras. Sino también llegaba a poner como el número... A ver si alcanzan a verlo. El número de tema al que correspondía, ¿no? Por ejemplo, este día tenía que ya llevar leído ese tema. Entonces, pues, por eso nada más puse el tema. Y ya, súper fácil para mí encontrarlo en el temario. Y aquí pueden ya observar que empecé a remarcar los recuadros. Bueno, algunos recuadros. Y es que esos recuadros los remarcaba porque significaba que ese día iba a tener un examen. Era un examen parcial. Tampoco era un examen departamental o como el equivalente a un bimestral o a un trimestral, tal vez. O sea, no era tan fuerte. O a un final, ¿no? No era tan fuerte. Entonces, este... Por eso nada más lo remarcaba. Los fuertes eran los departamentales. Y los departamentales ya los coloreaba. Entonces, esa era una muy buena manera para organizar en mi cabeza todos los tiempos que tenía. O sea, como ir viendo como de... Uy, ya se acerca, ¿no? O sea, conforme iba viendo que en la semana promesa del lunes... Uy, ya se acerca, ¿no? Que el sábado iba a ser el departamental. Entonces, ya iba yo planeando. Y pues era más fácil tenerlo como a la mano, ¿no? Saber... Tener bien tus tiempos, ¿no? Ahora, igual aquí... Aquí, por ejemplo aquí... También acá... Como que se ve saturado, ¿no? Y para mí eso es un error porque... Aquí nada más les decía, le pongo como palabras clave. Y ya en otra sección de mi libreta, que... Bueno, de la agenda, donde pues nada más es como cuadros y así, pues ya ponía las especificaciones de cada materia. Entonces, que si va con Arial 12, que si va sobrallado, que si no va sobrallado, de qué color, que si va impreso, no va impreso. Entonces, este... Eso lo ponía acá y no acá para no saturarlo. Y entonces, que no... No me estresara al verlo, ¿no? Porque pues todo cuenta. Para nuestra mente todo cuenta. Entonces, verlo así tan saturado, pues... Claro que va a ser más como estrés para ti. Y... Y pues como que da la finta como de que tienes muchas más cosas que hacer y así. Cuando en realidad es bien fácil, ¿no? Luego me pasaba a mí que... Me sobraba tiempo pensando que yo iba a invertir, que iban a hacer muchas cosas por leer, por ejemplo. Y no, al final era muy sencillo, ¿no? Entonces, pues... Por eso mismo les digo que no los saturen. Y aquí... No sé si alcanza nada... Bueno... Aquí se puede observar que los fines de semana los ponía como actividades y una hora entre paréntesis, ¿no? Por ejemplo, bueno... Ponía un tiempo en el paréntesis. Y es que estos tiempos significaban lo que me iba a tardar o lo que yo calculaba que iba a invertir en cada actividad o en cada tarea. Entonces, esto me permitía ya decirles a mis papás... Oigan, los fines de semana, ¿no? Oigan, sí podemos hacer una actividad familiar, pero nada más que yo necesito cuatro horas. Entonces, si quieren, vamos temprano. O si quieren, temprano yo me apuro y en la tarde ya vamos, ¿no? También los días como libres los coloreaba de un tono más clarito. En este caso lo coloreé como carne. Y pues... Pues sí. Yo les sugeriría utilizar un color claro y como que de paz para los días que tienen libres. Ahora vamos a la otra sección. Como pueden ver, aquí yo lo dividí. No es una sección que viniera en la agenda, yo la hice. Y pues una mini sección que yo tengo es la de correos. En este caso yo invertí una página, pero pueden que inviertan ustedes dos páginas. Y aquí les recomiendo mucho tener esta sección porque cuando... Es muy común, y más ahorita, ¿no? En tiempos de clases en línea. Es muy útil porque tienes que enviarles los trabajos, que las tareas, que las presentaciones. Y entonces te lo dicen al principio del año y ya cuando lo tienes que hacer... O ajá, que lo tienes que utilizar, ya no te acuerdas dónde lo escribiste o en dónde lo subió. Que si en Facebook, que si lo mando por WhatsApp. Ay, bueno. Entonces es una locura. Y entonces mejor en cuanto te lo den, anótalos aquí y ya jamás te van a perder y vas a ahorrar tiempo. La renovación de esta agenda tan muerta, tan desgastada, tan usada. La voy a estar poniendo en mi Instagram. No sé si les voy a subir un Instagram TV o un Reels. Pero pues ahí estarán viendo cualquiera de las dos opciones cómo la renové. Porque pues ya voy a empezar mis clases en línea. Entonces ya, es necesario. Si les sirvió alguno de estos consejos o técnicas que yo apliqué para mi agenda, denle like y compártanlo con las personas a las que crean que les puede funcionar. Así como comentar qué cosas les funcionaron a ustedes y qué cosas creen que pudiera yo agregar en mi nueva agenda. Porque ven que lo voy a renovar. Recuerden suscribirse y activar las notificaciones para que les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Que tengas un gran, gran día. Adiós.